En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona Entrevistas del ámbito nacional e internacional Revelando es presentado y auspiciado por Asofar Aje Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso Queridos amigos de Revelando, bienvenidos, muy buenas tardes para ustedes Bienvenidos a este programa de martes 18 de junio del 2024 El mes aniversario de la Radio Portales de Valparaíso No se han acabado las celebraciones aún Así que aún atentos Auditores Para celebrar los 64 años De nuestra queridísima Radio Portales Estamos en este Revelando Auspiciado gentilmente Por Asofar Aje, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro Asociación Gremial Muchas gracias a su directorio Y a sus socios Fundamentalmente a sus socios Y gracias entonces por Asofar A Enzo Alvarado Nuestro periodista y DJ Y por Radio Portales de Valparaíso Nuestros agradecimientos también Y nuestro saludo a Claudio Alvarado y Baseta Nuestro DJ en Portales En fin, dos cositas antes de partir Porque tenemos bastantes cosas que tratar Lo primero recordar a nuestros Y tener presente Más que nuestras oraciones Digamos en lo práctico Y en la ayuda a nuestros damnificados Compatriotas de los incendios forestales de febrero Como siempre comentamos aquí Los incendios empezaron un día y terminaron otro Pero la desgracia se mantiene Y a estos 130, más de 130 muertos Que a mí me parece impresentable Que nadie le haya tomado el peso a eso Salvo los familiares que lloran a sus deudos Que lloran a sus muertos Pero el Estado, la gente Hasta el ámbito privado O sea, son 130 muertos Ya, yo entiendo que Me estén pensando en la franja de Gaza Donde mueren un montón Pero son 130 muertos Que fallecieron por un incendio Yo no quiero adelantarme Y decir que por la falta de previsión De la autoridad Pero son 130 muertos Son 130 personas mueren En un accidente de aviación No en un incendio Que murieron en un instante Muy terrible, impresentable De manera que auditores Ustedes que son solidarios Los auditores de Radio Portales Siempre han acudido junto a nosotros A las campañas de ayuda No olvidar a los damnificados Que llueve Y se siguen mojando Porque viven en carpas Unas viviendas marca dinosaurio Porque no quiero decir marca gato Porque me gustan mucho Marca de cualquier cosa Que les entregaron Las autoridades políticas De esta región Solamente ese hecho De lo mal gestionada Que ha estado la ayuda Habla en contra De la municipalidad De Viña del Mar Porque es la primera De las autoridades La básica Desde la municipalidad De Viña del Mar Para arriba Es altamente probable Que los damnificados Salgan adelante Con la ayuda De sus amigos De sus seres queridos Y de la empresa privada Así va a ser La pública no ha hecho nada Como siempre la izquierda Además debo decirlo Gestionando pésimo Porque buena para la palabra Buena para el verbo Sí Para la gestión horrible Y tenemos un montón de ejemplos Que no voy a dar ahora Y lo segundo Que no debo olvidar Es que estamos con equipo completo Eugenio Guerrero Patricio Schiavetti Que les habla Pilar Soberado Y las opiniones Que manifestamos Que emitimos En este programa Son de nuestra exclusiva responsabilidad Y estas opiniones No representan necesariamente Ni a Radio Portales De Valparaíso Ni a Sofara G Dicho todo eso Don Patricio Don Eugenio Buenos días Porque estamos grabando el programa Buenas tardes Para nuestros auditores Sí Buenos días Pilar Eugenio Buenas tardes A los queridos auditores En este frío día de invierno En que esperamos nuevamente Tener lluvia Y como bien lo ha hecho Pilar Mandarles un abrazo Caluroso Cercano a los damnificados De Viña del Mar Y de Viña del Mar Que aún Permanecen Perjudicados Producto del incendio De febrero último Así que Vayan nuestros saludos Afectuosos Para ellos Y todo nuestro cariño Quería Partir el programa A pesar de que estoy Informado Que en el día de ayer Se hicieron Los saludos A los A la especialidad De abastecimiento De los infantes De marina Pero creo que Están Importantes Estas dos ramas De la armada Que bien Se merecen No verdad Sus integrantes Tener un nuevo Saludo Afectuoso Cercano La especialidad De abastecimiento De la armada Cumplió Doscientos seis años De existencia Y se Comeró Su aniversario El día Sábado Quince De junio Esta especialidad Nació durante El primer Sarpe De la escuadra Nacional Con la creación En el mes de julio Del año Mil ochocientos Diecisiete Del cuerpo De contadores De marina Y que fue Oficializada Más tarde Por decreto Supremo El general Bernardo Higgins El quince De junio Del año Mil ochocientos Dieciocho Fecha que Reconocía Como el nacimiento De la especialidad De abastecimiento Especialidad Que tiene Gran importancia En el apoyo Logístico A todas Las reparticiones Y a todo Lo que forma Parte Del comando De operaciones Navales Lo que se refiere A submarinos Escuadra Aviación Naval Así que Esta especialidad Es muy importante Como lo digo De Arica A Magallán Y la Antártida Cumplen Estas tareas De abastecimiento Y logística Tan importantes Para la institución Junto Con lo anterior Queremos hacer Llegar Un afectuoso Saludo También A los integrantes De la infantería Marina Que por su parte Cumplieron 204 años De existencia Y se conmemora Su aniversario El día 16 de junio Son los llamados Soldados del mar Gloriosos Infantes Que de Arica A Magallanes Se desplazan Para mantener La soberanía Nacional Valga Un saludo Particular Para los integrantes Del destacamento Lich De Iquique Y Cochran De Punta Arena Que efectúan La verdad Las labores De mantención De la soberanía En estas dos Ciudades Importantes De nuestro país Dicho eso Quisiera Partir El programa Pilar Eugenio En lo referente A la instalación De los paneles Solares Por parte De Argentina Que Al decir El canciller Obraron De buena fe Y No tenían La intención De equivocarse De instalar Estos paneles Solares En Territorio Nacional Acá No es un problema Queridos auditores De metros Más Metros Menos Sino que Hay una Intencionalidad Permanente De Argentina De Tener Un dominio Compartido Del estrecho Justificándose En que ellos Tienen el dominio En la echada De la boca oriental Del estrecho En el Atlántico Y les daría Derecho A la verdad A avanzar A tener Este trabajo Compartido De comunicaciones Con todo El movimiento Marítimo En el estrecho En circunstancia Que el tratado De 1881 Es muy claro De que El estrecho Es de dominio Exclusivo De Chile Y Chile Tiene El control Del tráfico Marítimo Por esta vía Tan importante Ahora bien Cobra Mayor relevancia Con los problemas Que existen Actualmente En el estrecho Panamá Que debido a problemas De agua Ha dificultado El paso De mercantes Por dicho Estrecho De Panamá Y Ha habido Un desplazamiento Mayor De De flotas ¿No es verdad? Y mayor Traspaso De mercadería Por el estrecho De Magallanes Ahora Me parece Bien Que el presidente Boric Haya exigido El retiro Inmediato De los paneles Solares Por parte De Argentina Y Argentina Se haya allanado A sacar Estos paneles En cuyo proceso Se estaría Pero El hecho Es preocupante Esto Son pasos De avance Argentina En establecer Derechos Permanentes Ahí Ir Introduciéndose En materias Que no nos corresponde Y Es lo mismo Que sucede Con la Plataforma Continental Y todo lo que Dice relación Con la proyección Antártica Así que Con este Nuevo gobierno El presidente Milley Se ha marcado Un Refuerzo De las Pretensiones Argentinas En la zona De lo cual Debería estar Muy atento Chile De manera De De Preocuparse De un Mayor Desarrollo De Punta Arena Y de Puerto Williams Porque realmente Si comparamos En población Y en desarrollo Ushuaia Y Puerto Williams No tienen La posibilidad De compararse De mejor manera Así que Esta noticia Ya estaba Ya estaba En desarrollo La Armada En el mes De abril Había comunicado Esta instalación De los paneles Solares Y Al gobierno Y tardaron Dos meses En esta reacción Tardía ¿No? Del gobierno Chileno Porque En materia De límites No hay Que tener Dudas De un planteamiento Serio Fuerte Y decidido Muy bien Muchas gracias Don Eugenio Guerrero Bienvenido ¿Cómo están ustedes? Un gusto Como siempre Conversar Y verlos Cada martes De nuestro Revelando ¿Cómo ha estado Su semana? Bien Adiós Gracias Atenta Cuanta cosa pasa Pero bien Bien A mí por lo menos Nosotros no hemos tenido Problema con la lluvia ¿Eh? Sin quejas Qué bueno Bueno por acá en Santiago Lloviendo bastante Sí pues Y quería Y quería comentarles Entre estos Estos ámbitos Que hemos visto No sé si pudieron ver El El Nombramiento Como lo que sería Una especie de Secretario de Economía No sé si es un tema Que vamos a tratar De José Luis Daza El chileno En el equipo De Javier Milena Sí Sí pues Hablando de estos temas Internacionales Entonces Eugenio Eugenio Te quiero plantear algo Te parece que Conversemos Lo dejo Luis Daza Déjame terminar De comillas Modestamente redondear Lo que acaba de comentar Patricio Sobre el tema Argentino Límites Y luego seguimos Con el tema Argentino Milei Daza Y su gabinete Mira Lo primero es que Es adherir a los saludos De Patricio A los soldados Del mar Y a la gente A los Integrantes De abastecimiento De la especialidad De abastecimiento Me sumo a todas Las palabras Que desde este Revelando Y desde el Revelando de ayer Se han Dicho Para saludar A las especialidades De infantería Marina Y de abastecimiento Y lo segundo En relación Con esto Que ha pasado Con Argentina Es que Ustedes no sé Si saben Que fue La radio La que dio a conocer Esto a la opinión Pública O sea Impresionante Un medio De comunicación Otra vez En una de esas Tenemos posibilidad De conversar Todo lo que se ha Ventilado Por medios De comunicación Con respecto Al poder judicial A los conservadores A los notarios Y a los fiscales Del ministerio público Y es un tema Que a mí Me parece No escandaloso Porque nosotros sabemos Cómo se hacen Los nombramientos Pero me parece Me parece Muy importante Conversarlo Para no Emplear otra expresión Entonces Y en este tema Argentino Específicamente Quisiera decir Que yo creo Que Fanclaver Dijo que esto No había sido Un tema De De dolo Por parte de Argentina Porque él como Ministro de Relaciones Exteriores No puede decir Otra cosa No puede Fanclaver Decir Y le vamos a exigir En este minuto mismo A los argentinos No Él no lo va a decir Que sí lo dijo Y con imprudencia Boric Porque Boric Se olvida Él Porque salió Del colegio A la presidencia De la república O sea De las marchas A la presidencia Se olvida Que él es el presidente De la república Y hay cosas Que no debe decir Así como está bien Que haya andado en gira En Europa Porque ¿Por qué no va a ir? Primero Yo no estoy de acuerdo Con la crítica Que le hace la derecha Y sobre todo La derecha más Tradicional De por qué anda en Europa Pero ¿Por qué no va a estar En Europa? Pues Si todos los presidentes De la república Pueden hacerlo Y deben hacerlo Necesariamente Así que esa es una crítica Me parece De un populismo Impresentable Pero el presidente De la república No puede estar Desde Europa Diciendo Se cayó un árbol En la calle Ocho Norte Y ahora se inunda No, no, no Si tiene que preocuparse De lo macro No de lo micro Y en ese mismo orden Decir a los argentinos Con una fuerza Que no tiene Que si ellos No retiraban Los paneles solares Los hacemos Nosotros Me pareció De dudoso gusto Por decirlo menos Honestamente Y yo convengo Con Patricio Perdona Dos minutitos Y yo convengo Con Patricio En que Argentina Ustedes conocen El dicho Más peligroso Que un argentino Con mapa Yo no lo conocía Y creo que con Argentina Siempre hay que tener Mucho cuidado Al igual que con el Perú Y con Bolivia Hermanos nuestros No son hermanos Eso no es verdad O sea Ocupamos un territorio Y tenemos límites Y hay que llevar O sea Como dicen los españoles Celebrar Llevar la fiesta en paz Pero no somos hermanos Tenemos intereses Muy diversos Y ya ven lo que pasa Con Argentina Reiteradamente Con Argentina Hay varios puntos Que discutir todavía De límites Y yo entiendo Que a este gobierno Le interesa poco Como habitualmente Le pasa a la izquierda Y si le interesa mucho A mi ley A los argentinos Per se Ahora tienen un presidente Que apoya A unas fuerzas armadas Fuertes Y que apoya Que tengan Todo lo que no tuvieron Durante todos los tiempos De la izquierda En Argentina Y entre esas cosas ¿Por qué no va a estar Esto de arremeter Con esto de ser Bioceánico? Pues si es lo que quiere Argentina Eso quiere Lo han dicho Por activo Y por pasivo Entonces Téngase presente Y si nos queremos Todos Porque somos vecinos Pero Y hay que llevar Las relaciones Exteriores Lo mejor que se pueda Pero punto Dicho eso Listo Nada más Diferente al caso europeo Donde el tema De límites Está zanjado Porque les costó Sangre Su dolor Y lágrimas De terminar Con eso En su frontera En la Europa central Que no en la balcánica Pero bueno En fin Para Eugenio Sí No bueno Y que ya En los medios Internacionales Argentinos Los principales Ya se Ya se habló Que van a remover Esos paneles Como tal A través del dictamen De Gabriel Boric Que se da Y obviamente Las primeras impresiones Fueron debilidad total Además En cierta medida Como un desconocimiento Y también Dando grandes plazos En este caso Del embajador En Argentina Y obviamente Esto genera Un conflicto Porque Hay otro dicho Creo que también En español Que dice Cuentas claras Conservan amistades Entonces llega un momento Que dentro De los límites Territoriales Factores que son Bien delicados En cualquier país Y más en el contexto De Chile Que ha sido Uno de los países Hispanoamericanos Que en cierto sentido Han tenido más guerras Y que las demarcaciones Y mitrofe Son bien bien delgadas Entonces ya hay Una respuesta Como favorable En este caso De parte de Argentina Según lo que resaltan Los principales medios Sobre remover Estos paneles En la brevedad posible Así que Eso Sí Y yo quiero agregar Pilar y Eugenio El nuevo criterio Del gobierno De mi ley Que ha dado Una importancia Como la que corresponde A las fuerzas armadas Y recuperar Todo el equipamiento Militar Y en eso Está El ministro De defensa Ha concurrido Reiteradamente A Europa De manera De comprar A la brevedad Los F-16 Cuya adquisición Estados Unidos Ha autorizado El gobierno De mi ley Ha tenido Reuniones Reiteradas Con el jefe Del comando sur De las fuerzas armadas Americanas Y está preocupado De Recomponer La escuadra Argentina Por lo tanto Todas las acciones Y todas las Patrificaciones Apuntan ¿No? ¿Verdad? A recuperar El poderío Militar Militar Argentino Así que Eso lo debemos Tener presente De manera De nosotros Mantenernos Nuestras fuerzas Disuasivas Especialmente Lo que dice Relación Con la escuadra Nacional Y estar Preocupados De no ceder Ni un espacio A las pretensiones Argentinas Porque El criterio De los gobiernos Kircheristas Es muy Distinto Al criterio Del gobierno De Milet Que Está preocupado De las fuerzas armadas Y de recuperar El poderío Militar Recordemos Que Para nuestros Auditores Que Los argentinos Nuestros vecinos Tienen unas actitudes Bien particulares Bueno Los peruanos También Los bolivianos Menos Porque no tienen Fuerza Pero Si la tuvieran Sabemos Que su discurso Básico Es recuperar El mar Que perdieron Y el Perú Quedarse con Arica Otra vez Recuperar Arica Si sabemos Por donde Andan Los Para donde Disparan Los Dardos Pero El tema Argentino Yo no me olvido De la locura Que hicieron Los militares Argentinos De mandar A su gente A las Malvinas Como cortina De humo Por lo mal Que le estaban Haciendo Eso En eso Los militares Chilenos Se perdieron Nunca Jamás Nunca Jamás De ahí La diferencia Entre uno Y otro Gobierno Pero los militares Argentinos La junta De gobierno Argentina De la época Malvinas A recuperar Un territorio Que si bien Está en disputa Porque dicen Ellos Que les pertenece Y dice El Reino Unido Que le pertenece A ellos Que los Argentinos Los militares Argentinos Fueron De una Barbarie Terrible Al mandar Ahí a matar A su gente A morir A su gente Joven Inexperta No preparada Mal vestida Una cuestión Terrible Entonces Téngase presente El tema Además que para Los argentinos La costumbre Constituye Derecho Pero acá A rajatabla De manera que Un metrito Por aquí Un metrito Por allá Y hacemos Soberanía Y entonces Cuando llegue El momento De discutir Otra vez Van a decir Bueno Pero si los hechos Demuestran Y la costumbre Demuestra Que este territorio Es nuestro Sabemos que En tribunales Internacionales Muchísimas veces Esa Esa Norma Esa No precedente Pero Esa disposición Ese pensamiento Si tiene Efecto Y si tiene Valor En sede En sede Judicial Internacional De manera Que Bueno Tiene que estar Atento Al gobierno Tiene un montón De gente Trabajando En el ministerio De relaciones Exteriores Y una de las cosas Vitales Que tienen que resolver Y a la que estar atento Es precisamente El tema limítrofe Con Argentina Con Perú Y con Bolivia Por una cuestión Obvia Obvia Va a decirle Uno desde aquí Lo que tienen que hacer Eugenio Es que para ellos Nada es obvio El tema internacional Incluso Uno de los grandes críticos De Gabriel Boric Y de Podríamos decir Toda la camarilla Diplomática Es Ascanio Cavallo Que es un experto En temas internacionales Sobre el bochorno Y el ridículo Que ellos han hecho Que Que Chile Acometa O sea En nombre de Chile Ellos acometen Inceptos bochornos Que hacen que Los desastres diplomáticos Internacionales Sean no menores Y también por el perfil Más político Que técnico De las personas Que se colocan En esos puestos claves Porque ojo Tú puedes colocar políticos De renombre Y existen en la historia de Chile Pero son personas que conocen Y además acatan Acatan políticas de Estado Y una de las grandes falencias De este gobierno Bueno Que nada que decir Con respecto a la experiencia Argentina Y con respecto a La experiencia diplomática Con el embajador De Israel Acá en Chile Para muestra un botón Y ahora se suman Este tipo de Este tipo de Circunstancias Que son importantes Pero que ellos No le dan la importancia Necesaria Porque ellos Como que no les importa Mucho la cara de Chile Frente a los otros países Y ojo Una diplomacia Que duró tanto tiempo Por construir Y que es uno De los pilares De Chile Frente al mundo Globalizado Porque Chile Es uno de los países Que tiene más tratados Internacionales En el mundo Como otros países Y si no Estaba pensando Tratativas Audaz 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 Oye amigos Queridos Vamos a la música Hagamos un poquito De pausa musical Entre bloque y bloque Y invitamos A nuestros auditores A ver A escuchar una canción De todos los tiempos The Beatles Yesterday Canción del año 1965 Vamos así Eugenio y Enzo Si la conocen Ya habíamos nacido Creo No 65 No 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 Es del año 65 Pero es que se ha prolongado Es tan linda Que la conocen Prácticamente todos Ya vamos a la pausa musical Antes que vayamos A la pausa Muy breve Yo creo que los auditores Se deben acordar mucho De esta canción Porque Se bailaba lento Y apretadito Así que Especialmente Para el día de hoy En que se coma Sopa y pillas Me parece Un muy buen tema Muy bien Nos vemos en el próximo bloque Gracias Patricio Y estamos de vuelta Para el segundo bloque De nuestro programa De todos los martes Sabelando Con Patricio Schiabeti Pilar Soberado Y los controles Enzo Alvarado Así que Bueno ya En este segundo bloque Después de esta hermosa canción Recomendada como siempre Por Pilar Soberado Y con el toque En este caso El condimento Que le aplica Patricio Schiabeti De los Beatles De Esther Day Un clásico Clásico He escuchado tanto La gente joven No tan joven Y de mayor edad Así que Es como universal En este caso No hubo una exclusión No hubo una exclusión identitaria De eso De mi persona Por parte De Pilar Soberado No Oye Y hablando Hablando de De otras cosas En el primer bloque Se dedicó básicamente A este problema Limitrofe Con respecto al caso Argentina y Chile Y más o menos Como había sido La reacción del gobierno Y para este segundo bloque Que me gustaría abrir Con una visión Que hace dos días Básicamente se publicó Que la fiscalía Allanó el gobierno regional De Mundaca En Valparaíso Investiga un fraude al fisco Y apropiación indebida Entonces Hay varias cosas Importantes Pero no solamente fue Que Fueron allanamientos simultáneos Tanto en las oficinas Del gobierno regional De Valparaíso También la municipalidad De La Calera Y la empresa audiovisual Toca S.P.A. Incautando dispositivos Electrónicos Y documentos claves Esto lo registra El mostrador Hay transacciones irregulares Proyectos de bajo escrutinio Investigación de corrupción Auditoría De la contraloría Y suma y sigue Me gustaría saber Qué opinan de esto Porque esto se da en el marco Así Del caso Convenios ¿Ok? Entonces el fiscal Carlos Palma Y la PDI Llevó a cabo este allanamiento En las oficinas del pobre Valparaíso Tras detectar irregularidades En un proyecto Judicado a ProCultura ¿Ok? Entonces son claves Los soportes digitales Los teléfonos celulares Incluido el de Rodrigo Mundaca Estamos hablando del propio gobernador Quería saber Cuál era su opinión Porque Últimamente Estos casos No solamente El caso de fundación Sino el caso Propiamente de las municipalidades Y las gobernaciones Es un caso como endémico No solamente por casos de corrupción Sino también El despilfarro De recursos Que nosotros lo hemos tratado acá Inumerables veces Y que varios estudios Apuntan Que las municipalidades Derrochan sistemáticamente Los recursos públicos Estamos hablando Que 8 de cada 10 pesos Que ingresan Son despilfarrados Según análisis Que se han hecho Y que se han publicado Sí Primero que todo Decir que el fiscal nacional Ángel Valencia Reagrucó Reagrupó Todas las investigaciones Por corrupción pública Es la persona Del fiscal Palma Así que Él está investigando Todas estas irregularidades De traspasos Del sector público Al sector privado A mí Lo que me llama La atención De la información Que tú señalas Del mostrador Que es que El hilo que llevó A la fiscalía A ingresar Con la fuerza pública A las oficinas Del gobernador Mundaca Quien busca La reelección En los comicios De octubre De este año Emana del resultado Del levantamiento El secreto bancario Realizado A la persona jurídica De la fundación ProCultura Cuello fundador Y presidente Del psiquiatra Alberto Andrés Larraín Salas Y la representante Legal La actriz María Constanza Gómez Cruz De esta cuenta Se detectaron Transacciones Sospechosas Hacia la cuenta Personal De Larraín Que es muy cercano Al presidente Boric Por 77 millones De pesos Y otros 33 millones De pesos Hacia la cuenta De su representante Legal Siguiendo El rastro De las adjudicaciones A ProCultura La investigación Condujo Al ministerio Público A levantar Una hipótesis Criminal La asignación Del proyecto Primera residencia De muralismo Con intercambio Cultural La calera Rosencard Suecia Suscrita El 10 de enero Del 2023 Por el gobernador Regional Rodrigo Mundaka Y para terminar El comentario El informe De la Contraloría Regional Nacional de Valparaíso De Valparaíso De diciembre De diciembre El año pasado Se determinó Que en el periodo Que va Desde el 2021 A mayo De 2023 El gobierno regional De Valparaíso Realizó 53 transferencias A entidades privadas A entidades privadas Por más de 1.300 millones Todas vías Todas vías Asignaciones Directas 30 personas Y a nadie Y a nadie La importa Nadie se hace cargo Una Una Mecedora Sobre todo Para la región De Valparaíso Particularmente Para Viña Pasó Sí Un poco Nada Y en ese mismo Orden de cosas Estas famosas Fundaciones Ligadas al gobierno Porque Creo que hay alguna Por ahí De la Araucanía En la región De la Araucanía Que no está tan ligada Al gobierno Sino que ahí Habría sido Resorte Del único gobernador Que tiene la derecha Que es este Luciano Rivas Se está investigando Pero la mayor parte De estas fundaciones Están relacionadas Con la izquierda Con la extrema izquierda Chilena Partido Comunista Y Frente Amplio Y son Fundaciones Que se dedicaron Por lo que Parece Básicamente A robar A ver Voy a decirlo en fino A desviar fondos Para su beneficio personal Porque no De otra manera ¿Cómo se va a decir? Y me llama Profundamente La atención Que esto No afecte No afecta A la opinión pública Yo no sé Por qué A raíz Además Ayer Esto lo toco Y lo dejo Pero A raíz De todo el enredo Que hay entre La actuación De los ministros De la suprema El ministerio público Conservadores Notarios Etcétera Etcétera Y la participación De operadores políticos Que para los que somos Del ámbito del derecho No es novedad Porque sabemos Cómo se proveen los cargos Sabemos con certeza Cómo se proveen los cargos Que los titulares Digan otra cosa Es eso Otra cosa Pero yo escuchaba esto Y digo Esto es una discusión De la élite Aquí el votante Ni se entera Fíjate que Las elecciones de octubre Van a ser una gran prueba Para ver si realmente Lo que digo es cierto No, si tengo razón Si el votante Se entera De todas estas salvajadas Que hace el ente público El ente político Si La ciudadanía Los electores Se enteraran A cabalidad De lo que han hecho Estos señores De las fundaciones Si la ciudadanía Se enterara A cabalidad De todo este enredo En el que se han involucrado Es obvio suponer Obvio suponer Que las autoridades De gobierno Las autoridades De los partidos políticos A los que representan No podrían ser elegidos Con buena votación No podrían ser elegidos No podrían ser electos Porque el castigo social El castigo del votante Tendría que ser terrible Tremendo Porque que nos estén engañando Desviando fondos Que son de todo Que se supone Que eran en beneficio De los más pobres Y que hayan terminado En unas cuentas Fantasma Porque yo creo Que en estos juicios No se va a resolver Absolutamente nada Y si se determinan Responsabilidades Va a ser imposible Hacerlas efectivas Lo que más duele Yo creo que Si las cosas Y para Para que esto no sea Una discusión de la élite Presumo yo Que en las elecciones De octubre Los votantes Deberían estar muy claros En lo que hay que hacer Pero me da la idea Que no se da en cuenta Y que todo esto Insisto Lo del poder judicial Que a mí me llega Especialmente Por razones varias La gente no se entera Cuando Es terrible Que las autoridades Que están Que llevan en su mano La fe pública Poder judicial Abogado Abogados Notarios Conservadores Archiveros Y estemos así O sea Una Una La El cruce absoluto De la política Por sobre la capacidad No digo que los que están Nombrados No quiero decirlo Ministros de corte Ministros de suprema Y conservadores Y notarios No quiero decir Que no sean capaces Yo no No me voy a adentrar en eso Pero Pero por sobre la capacidad Ha primado El criterio político Este me toca a mí Y el otro Te toca a ti Y los méritos son Vistar fallos Pensando en la equidad De género Y lo Y lo otro Porque es de izquierda Y el dos De más allá Porque es de derecha No Me parece Yo sé que ha sido Desde siempre Por lo menos Desde que yo ejerzo La profesión Esto siempre Se ha escuchado Pero como quien Ahora Que además Como no tenemos Público Porque tenemos Todos los whatsapp De los involucrados La verdad Que es terrible Terrible Entonces bueno En fin Que no sea una discusión De la élite No más Sí Sobre este último aspecto Pilar Lleva No verdad A pensar En una modificación legal Porque Se presta No verdad El sistema De nombramiento De fiscales De ministros No verdad Que es Mezcla entre La posición Del ejecutivo Y el legislativo En que hay que llegar A estos acuerdos Entonces Primero te toca Un sector Después le toca Al otro Eso ha derivado En todos estos Nombramientos No verdad Y que Obliga A pensar En una modificación Aceptada Inteligente Del nombramiento Del poder Judicial Conservadores Notarios Etcétera Pero Que quiero hacer Una Quiero Eugenia Te cedo La palabra Pero No es raro Que haya Familias De notarios Y familias De la judicatura No me voy a adentrar En otras áreas En otros ámbitos Del acontecer Nacional En que también Se da esto No lo voy a decir En público Pero No les parece Extraño O sea No me digan Que uno Por ser hijo De notario Va a estar dotado Desde antes Del nacimiento Con las capacidades Para ser notario No es cierto Que no Yo creo Que se había acabado Las sociedades Estamentales Que La movilidad Social Y la Ciudadanía Igualitaria Es una norma No Y sobre todo En ciertos ámbitos Donde se Donde se concentra El poder Pues Si notarios Y conservadores O si bien notarios Que han llegado A esos cargos Porque han sido Políticamente afines A alguien Del gobierno No conocer a uno No sabrá uno Eso No Mal Pues está mal Porque yo El tema de la meritocracia Es vital Nos han inculcado Desde niños El tema De que tú Asciendes Es por tus méritos Llegas a ciertos espacios Por tus méritos Y te das un golpetazo Cuando trabajando Te das cuenta Que nada es Solamente por tus méritos Que hay ciertos puestos Que te están denegados Te están denegados Desde la cuna ¿Por quién eres hijo de? No me digan que no Así es Mira Fíjate que A mí me gustaría Dar un par de datos Con respecto a A lo sistémico De la institucionalidad Y cómo Y cómo lo recibe El ciudadano De a pie Fíjense Por ejemplo En el 2019 La primera encuesta nacional De funcionarios En Chile Reveló que Uno de cada tres Empleados públicos Reconoce haber Conseguido su empleo Por contactos personales Uno de cada tres Esto no es Esto no es un invento Y respecto a la eficiencia Y el gasto público Pilar y Patricio La elección de presupuesto Reveló que el Estado Ha destinado a diversos Programas calificados Con mala nota Un aproximado De 86 mil millones De pesos Y de 69 Evaluaciones De programas Que se han publicado En el 2018 Solo 8 calificaron Con buen desempeño Entonces esto Es sintomático Porque si vamos En otro lado Por ejemplo El Consejo Para la Transparencia En el año 2020 Constató Que apenas Dos de cada Dos de cada Diez chilenos Confía en el Estado El 76% Lo encuentra Maltratador Estamos hablando Cerca del 80% Y el 84% Lo considera Distante Al Estado En general Y si miramos La encuesta Del Centro de Estudios Públicos La CEP Del 2022 La confianza De los partidos políticos Llega al 4% Y hacia el Congreso Apenas un 8% Y respecto al gobierno Se ubican al 16% Y hoy en día Incluso eso bajó Cerca del 3-4% Entonces uno ve Que las instituciones Que van desde el Congreso A las instituciones En general A las confianzas De la ciudadanía Con respecto al Estado Pero también Cómo se consiguen Los puestos en el Estado Es un problema sistémico No es un problema Entonces Lo que comenta Pilar Está evidenciado Una y otra vez Con estudios Que se han venido publicando Sistemáticamente Porque es un tema grave O sea Por eso que la reforma Del sistema político Para la propuesta De Constitución Era uno de los elementos Centrales O sea Yo no estoy diciendo Que sea como La perfecta Pero apuntaba Hacia ello ¿Por qué? Porque hay problemas Gravísimos De la distribución Del poder político Pero también Cómo se interpela Ese poder político Para que responda Ante su ciudad Entonces Ahí había empezado Una discusión interesante Que obviamente Con la propuesta El mamarracho No se discutía Lo que hacía Era dividir a Chile Y hacerlo implosionar Y por este lado Se trataba de una manera seria El tema del sistema político Porque si no cambiamos Podríamos decir La columna vertebral De un sistema institucional En este caso Está articulado Por el sistema político Entonces vamos a seguir Viendo estos casos Porque no se está atacando La causa Se están atacando Son las consecuencias Lo que tienes que hacer Obviamente Vas y persigues A los corruptos Vas y persigues Pero cómo evitas Que eso siga sucediendo De la manera sistémica Como viene ocurriendo Bueno Haciendo reformas Que sean razonables Y que sean pensadas Pero Pilar y Patricio Yo no sé A mí me da la impresión De que hay una defensa Corporativa De los privilegios Que no apuntan A que no se cambien Las cosas que se tienen Que cambiar Para poder evitar Justo lo que les comentaba Casi 80% Desconfía Al Estado Y lo encuentra Maltratador Incluso El 76% Yo este tema De la reforma Del sistema político Recordemos que En la segunda propuesta Constitucional La que fue rechazada También Se proponía Una importante reforma Al sistema político Como dices tú Eugenio Insisto en eso Insisto en lo que tú dijiste No era perfecto No Pero tenía Visos de bastante Modificaba sustancialmente Lo que era el sistema político Contraba bastante bueno Por lo menos Claro que sí Pero claro que sí Muy buena Muy moderna Sí Claro que sí Y Yo ahí voy a Chacarle los dardos Voy a lanzar los dardos Contra los republicanos Que por una Por algo misterioso De la vida Igual que el viaje De Kast En segunda vuelta Que es uno de los Misterios no revelados Todavía Los republicanos No se jugaron Por aprobar Ese segundo proyecto De la constitución No me cabe ninguna duda Que no No Por algo que yo Todavía no alcanzo A vislumbrar Yo soy mal pensada Y presumo que pasó Pero no lo voy a decir Y era un buen Proyecto constitucional Que sí Apuntaba a esto Precisamente Ahora Es verdad Es verdad Es verdad Es altamente probable Que uno no pueda Eliminar Todo este sistema De la prebenda Y de que ciertas familias Estén Las familias del mundo Voy a decirlo nomás Ya Las familias del mundo Médico Y las del mundo Del derecho Pero de los cargos No del estudio Del derecho No, no, no La de los cargos Y la familia militar Muchas veces Yo, sí Es probable que uno Logre Zafar De todos Pero que se puede Modificar Para hacer El acceso A cargos Importantes Bastante más No digo democrático Pero por lo menos Más igualitario Sí En que realmente Lleguen los más capaces Ahora Yo creo que sí Tienes razón Eugenio Hay una defensa Corporativa enorme Hay una presión terrible Para que el sistema No se modifique Para nada Mañana hay pleno De la Suprema Hubo ayer uno Pero es el pleno Habitual del lunes Y mañana hay un pleno Extraordinarísimo Por el tema De Ángela Vivanco Y la pareja De Ángela Vivanco Y el enredo En el que están metidos Y Ángela Vivanco Diga que Que lo que ella hace No lo conoce su familia Y viceversa No tiene idea De lo que hace su familia Ya Ya Vamos a dejarlo ahí Pero hay una defensa Corporativa Naturalmente Pues si nadie quiere Perder sus privilegios Y quieren que esta cuestión Sea poco menos Quereditaria pues Que tus hijos Sean notarios Sean conservadores O sean jueces Pues no me digan A mí No No Estoy en absoluto Desacuerdo con eso Bueno Lo mismo estamos Pensando A propósito De la modificación Del sistema político Los partidos chicos Que tenderían Con una reforma Lógica A desaparecer No les interesa En absoluto Ir a esta reforma Política Como estoy pensando En el partido Democracia Cristiano En Evópolis En Liberales En Amarillo En Los de la gente Sí Claro En circunstancia Que toda lógica Y en un sistema Racional No puede haber Una fragmentación Tan desmesurada De partidos políticos Que impiden Llevar adelante Un trabajo Legislativo Como corresponde Claro Pero sabes Lo que pasa Patricio Yo creo Que me estoy Totalmente De acuerdo Contigo Pero Me da la idea Que existen Un montón De partidos Porque resulta Que los grandes Partidos Los partidos Tradicionales También Defraudan A los electores Fíjate tú Que esto Que vemos Ahora Y es peligrosísimo Eso Porque se crean Entonces partidos Que son Partidos Que los lleva Una sola persona Pensemos En el partido De la gente Su líder Nunca ha estado En Chile Va y viene Vive en Estados Unidos Tiene residencia O bien partidos Que pueden ser De tendencias Extremistas Populistas De izquierdas O de derecha Que son peligrosísimos Para la convivencia Nacional Pero ¿Qué pasa? Que los grandes Partidos Los partidos Tradicionales Actúan mal Mira esta pelotera Que hay entre En los partidos De derecha Entre los partidos De derecha Para nombrar Gobernadores Y candidatos Perdón Candidatos a gobernadores Y candidatos a alcaldes En ciertas regiones Y localidades de Chile Es verdad que yo digo Ciertas Pero que la lucha Ha sido bastante Infructuosa Y no entienden Que tienen que ponerse De acuerdo Que la base social Así se lo pide ¿Qué genera eso? Que nazcan Partidos Liderados Por un caudillo Que diga Yo voy a Resolver Todo esto Yo que tengo fuerza Y vamos Con el populachismo Y ese populismo Perdón Nos hace daño Y después Podemos tener Perniciosas consecuencias Que ya las tienen Otros países Entonces En fin Los grandes partidos Como siempre Un precedente Un antecedente histórico La república De Weimar La fallida República de Weimar En donde Bueno Se dan como Los elementos Bueno Que estos elementos Son más estructurales Porque a partir De la crisis El 29 Es donde El partido Nacional socialista Se comienza a mostrar Como una opción Y la gente Le da El beneficio De la duda El mayor error Histórico Si pudiéramos decir O puede dar Una democracia Darle un beneficio De la duda A tipos así A populismo Genocida Pero lo que yo trato De decir Es que uno De los factores Que llevó Al descontento Es que En el parlamento Y esto Ojo Leyendo a Guelateli Y a Ian Trenshaw Que son unos De los mayores Historiadores De esta época Habían cerca De 30 partidos Políticos O sea La imposibilidad Lo decía Muy bien Patricio De tomar decisiones Consensuadas De grandes organizaciones Que racionalmente Deliberan Para poder Tomar decisiones Que son Bien importantes No se da En un ambiente Donde hay una Fragmentación Y donde el populismo Puede emerger De una manera Brutal Y no solamente En el caso De Alemania Hay varios casos Bien importantes En Italia también Entonces Yo lo que trato De decir con esto Es que Hay que ponerle ojo Cuando la reforma El sistema político Y no solamente Aumentar El porcentaje Con respecto A lo que se les exige Sino también No permitir Que los partidos Políticos Puedan controlar La agenda De manera directa Habilitada Constitucionalmente Esto fue una De las cosas Que yo me opuse Con respecto Al borrador Del segundo Proyecto Constitucional No estoy seguro Si quedó Creo que no quedó Que eran las órdenes De partidos Pero básicamente La oligarquía Partidista Se adueñaba Básicamente De lo que Las decisiones Que se tomaban Dentro de la liberación Dentro del parlamento Y eso a mí me pareció Un error Porque hay algo Que dijo muy bien Robert Mikkel Que se llama La ley La ley de hierro De las oligarquías Que al final de cuentas Quienes terminan tomando Por más democrático Que sean los partidos Internamente Quienes terminan tomando Largo plazo Al partido Corporativizándola Son Las élites Más antidemocráticas Entonces Esta reforma Al sistema político Que va con respecto Al número de partidos A la participación Consensuada Pero también Al no control De la agenda Para no oligarquizar Y que a partir de ahí Se comiencen a armar Reformas constitucionales Delirantes O Tratar de atentar Contra el propio sistema Uno también tiene que Hacerse cargo de eso Y eso Es un ojo Que tienen que poner Los partidos políticos grandes ¿Por qué? Porque querían tener Un control Más pormenorizado Del debate De la agenda Y eso me parece Un control oligárquico Que le iba a hacer Mucho daño A Chile Y creo que no quedó Si más no me equivoco Creo que no quedó Pero Hay otras partes Del sistema político Que se propusieron En esa reforma Me parecía Extraordinaria Como por ejemplo Había una instancia En donde Antes de que Pasara a discusión Legislativa Un proyecto Se tenía que Constatar su posibilidad Constitucional Y presupuestaria Para que la discusión Legislativa Pudiese Dedicarse el tiempo A cosas que Realmente puedan Habilitarse Y que puedan Tener Buen futuro Con respecto A la discusión Legislativa Eso entre otras cosas Pero es importante También nombrar Sí Por eso insisto En mi pensamiento Era un muy buen Proyecto de constitución Debió haber sido Aprobado O aprobado Ese proyecto Y ser la nueva Constitución de Chile Que se la necesita Que se la necesita Y alguien No se jugó Todo lo que Correspondió Por dar a conocer El texto Ni para decir Que era un buen Proyecto Y que era lo que Chile necesitaba Perfecto No No hay nada Perfecto Ninguna obra Humana Por supuesto Por supuesto Que sí Y en doctrina Era un muy buen Proyecto de constitución Entonces aquí Algo pasó Pues en el camino No quiero pensar O sea Sí Otra vez Aquí la gente No se entera Y considera Que esto es una Una discusión De la élite O a la élite Nomás le interesa Lamentable Oye Queridos míos Don Eugenio Don Patricio Don Enzo Y Don Claudio Alvarado En Valparaíso Tenemos que terminar Nuestro programa Y será hasta El próximo lunes No perdón Martes Que será 25 De junio Martes 25 De junio Que tengan Un buen feriado El jueves No tenemos Revelando Este jueves Feriado Sí Un saludo Cariñoso A los auditores Y particularmente A los damnificados Buenas tardes En Radio Portales De Valparaíso Hemos presentado Revelando Un programa Donde se abordan Temas de actualidad Contingencia Entrevistas Del ámbito nacional E internacional Revelando Es presentado Y auspiciado Por Asofar AG Asociación de Oficiales De la Armada De Chile En Retiro Asociación Gremial Sintonícenos En un próximo programa Buenas tardes Las opiniones vertidas En este programa Son de exclusiva Responsabilidad De quienes Las emiten Y no representan Necesariamente El pensamiento De Radio Portales De Valparaíso DeICIA Asociación de Olá